Muy buenas a todos desde HabnubisGamerDobardo Nos encontramos en un nuevo video del Star Wars Battlefront 1 El de DICE Vamos a jugar a Sabotage Y a ver que tal se trata Porque hace mucho que no juego al Battlefront Últimamente estoy jugando muy poquito Porque ya al final Hace dos años que sale el juego Acabas un poco cansado del juego la verdad Estoy jugando mucho al Players Unknown Battleground Hace muchísimo que no juego a la Play Directamente, o sea Estoy ahora mucho con teclado y ratón la verdad Y coge la DICE Ay, que pena, no he cogido eso Bueno, pues estoy aquí medio muerto, vale, ya está Vale, yo me voy a ir a la de fuera Lo que es que la de fuera va a estar súper cubierta Voy a ir a la de la derecha Aunque esta también va a estar súper cubierta, pero bueno Me van a intentar matar, y lo sé I know it No, que pena, casi lo consigo En fin Bueno, eso está súper cubierto Y hay tres personas Vale, pues vámonos Tenemos que defender P, que es la que está La única que nos falta Y además tengo un implosionador Así que perfecto Vale, tiramos aquí una Dioxis Vamos a ver si viene alguien por aquí Tiramos el implosionador Vale, vienen los héroes Por aquí una Dos Y tres Viene Chihuaca, eh Vale, cuidado, cuidado Me está molestando mucho mi compañero Que no me deja pasar A ver, a ver, a ver Dioxis Viene uno por aquí Le he visto Vale, cuidado, cuidado, eh Cuidado Viene otro por ahí Cuidado Va a matar, tío Vale, eh Hay que darse prisa Voy 0-2 No pasa nada Eh Vamos a A volver rápido al punto B Vamos, vamos, vamos Lo han capturado Lo han capturado ya Madre mía, tú Mi puntería Eh, eh, eh Vale, bien Estoy medio jodido ya Aquí A ver Ahí hay un pavo Vale, bien Le he quitado ida Me parece que era ¿Qué cojones? Me cago en la leche, tío Vale Vamos a hacer rápido Nos lo van a quitar Eh, ya lo digo desde ya Nos lo van a quitar Y cuidado porque creo que está por aquí Joder, tío Campero de mierda El puto Community Freak 12 Este asqueroso, tío Eh, vale Vamos a coger la E11 Que no tengo todavía puntería suficiente Para tener esta Esta arma Bueno, pues le tiro el este Y ya está Y se va Es que esta gente Me da un puto asco, tío De verdad Los camperos de mierda, tío ¿Qué haces, tío? Vamos a moveros, tronco Vale, vamos Hay que moverse por allá, eh Es muy complicado Eh, ganar esta partida Siendo Es más complicado Sider Eh Imperiales en esta partida No me lo puedo creer Por la espalda, tío Qué bien lo ha hecho este hombre Vale Eh, a ver si conseguimos el Coño Vale Uf No me lo puedo creer, tío ¿Y si es que hacía escondido ahí? 2-7 A ver si me puedo conseguir un héroe O lo que sea A ver si lo veo Me cojo el power up Y ya está Un impresionador Vale Vamos para allá Y lo suelto En el dentro del punto Con el Dioxys A ver si se puede Porque están jugando bien O sea, me jode que Me jode lo del campero Pero están jugando bien Vale Te voy a poner una torreta aquí Vale Vamos a subir por aquí arriba A ver si puedo No, no te he hecho que se caigas Vale, bien, tío Yo doy al puto palo este Ah, por Dios Encima el joystick izquierdo No sé qué le pasa, tío Que me está funcionando mal En el mando No sé si es porque No lo uso desde hace tiempo O por qué No me puedo creer, tío Que hace ese ahí Madre mía La gente Qué asco da en este juego A veces, tío Menos mal que ya van a sacar el 2 Oh, héroe Vale, bien, 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 bien Me voy a coger a Krennic Por lo del R2 El R2 Lo del droide Con el escudito Y el Dioxys Que es muy fuerte Ojalá alguien se coja A Darth Vader Porque sería bastante bueno No quería cambiar de munición Pero bueno Vale Vamos a cambiar de munición otra vez Que me he equivocado Vale No quedará ni rastro de vosotros En el planeta Estás entorpeciendo Mi avance Vale, bien Vamos, vamos, vamos 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 A ver Está haciendo daño Por ahí alguien Vale Esto me he dado, tío Pensaba que era un malo Vamos, tú Hay que entrar a saco Cuidado Vale, bien Vale, es que era el mío, tío Soy idiota He petado mi propio droide Estoy esperando que se me cargue el droide A ver si puedo Si os quitáis del medio A lo mejor Ya, cuidado Vale, vale, vale A ver ¿Se puede ganar, eh? ¿Edu? Dime, dime, dime Vale, tengo el micro cortado Espérate un momento Estoy tú, dime Espérate un momento Que estoy terminando de jugar Vale, vale ¿Le queda mucha la partida o no? Vale, bien, bien, bien Estamos a punto de ganar Vale Vamos Vamos, 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 vamos Que ganamos Cuidado Están entrando Vamos, vamos, vamos Que ganamos, ganamos ¿Bien? Ganamos victoria ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué rebuntada en último segundo! Creo que sí Madre mía Con lo jodido que estaba al principio Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así, manita arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!